¡Suscríbete al canal! 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora damos comienzo contra viento y marea por Pedro Hernández Bello. Saludos, gracias por estar en sintonía de Radio Grito y estás escuchando contra viento y marea con Pedro Hernández. Recuerda que este programa está establecido para la temporada de huracanes, para ayudarte a la preparación en la temporada de huracanes. Es importante estar preparados. Oye, Dios te ha dado la sabiduría, la inteligencia para tú tener la habilidad de poder prepararte porque sabes que vives en un lugar donde puede pasar un huracán, puede pasar un terremoto, puede pasar muchas cosas en Puerto Rico y usted se prepara para enfrentar esas situaciones. Por eso, en el día de hoy aquí en contra viento y marea, vamos a tocar un tema porque muchas veces hablamos de la preparación para las casas, ¿verdad? Para el hogar, pero me gustaría tocar el tema de la preparación para las pequeñas y medianas empresas. Hay muchos empresarios que me llaman y me dicen, Pedro, 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 tengo este problema que cada vez que se va la luz no tengo manera de poder tener luz. La planta eléctrica se me dañó o tengo que ponerle gasolina o no le han cambiado el aceite o estás en una situación que el empleado iba a ir a llevar mercancía para un lugar y el carro se me dañó. Oye, cada vez más estamos usando diferentes tecnologías para hacerle para nuestros negocios y nosotros en la temporada de huracanes tenemos que prepararnos. Por eso yo siempre les invito a todos los empresarios, primero que todo, algo sencillo, algo básico. Llámate a pura energía, ¿sí? 187-230-90-70 y ahí usted se va a preparar con energía limpia, energía renovable, pura calidad, puro servicio. Y si usted necesita ahora mismo tener la tranquilidad, que usted, aunque no tenga luz de luma, que tanto que se va, oye, tanto que se va, pues mira, tiene la paz y la tranquilidad que tiene su almacenamiento de energía y en ese almacenamiento de energía usted tiene energía limpia. Y ahí usted puede seguir trabajando, su negocio no se va a afectar si luma está o si luma no está, porque usted va a tener la paz y tranquilidad que usted produce su propia energía. Estamos hablando de un sistema fotovoltaico con paneles solares, un sistema de almacenamiento de energía de baterías, donde ese panel fotovoltaico produce la energía para su negocio que usted está usando y la energía extra que producen esos paneles que usted no está usando se almacena en la batería. Y ese almacenamiento de energía se queda para un momento dado donde usted dice, ay, se fue la luz, usted ni cuenta se va a dar. ¿Por qué? Porque ese sistema de baterías inteligentes, ella va a entrar en milisegundos, va a entrar en milisegundos y usted ni cuenta se dio que fue la luz. Y es la importancia de tener un sistema fotovoltaico con un sistema de almacenamiento de energía en su negocio, porque puede seguir dando los servicios a los clientes sin ningún problema. Es importantísimo que usted tenga baterías y placas solares en su negocio. Llame ahora mismo a la gente linda, bella y preciosa de pura energía, 787-230-9070, que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Esa es la primera, eso es lo que yo siempre le digo al empresario. Primero que todo, usted usa energía en su negocio, sí, el 100% usa energía en su negocio. Bueno, a menos que sea agricultor y como quiera la usan también. Así que imagínate, usted si depende de energía eléctrica para que su negocio siga corriendo, usted necesita tener esa preparación de que si no hay energía de electricidad del UMA, usted tiene energía para continuar dando los servicios en su negocio. Mira qué lindo, mira qué importante. Segundo punto de importancia es que la continuidad de su negocio se mantenga. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de continuidad de negocio. ¿Qué necesita un negocio en un momento de emergencia? ¿Usted tiene un plan de emergencia con sus empleados? ¿Usted ha identificado riesgos de su negocio? Se siente y dice, bueno, el negocio está ubicado en un lugar que está propenso a que entre el agua, está propenso a inundaciones. Si eso es así, ¿cómo usted va a mitigar verdaderamente cómo puede en un momento de emergencia restablecer de nuevo los servicios? ¿Esa área va a estar bloqueada? ¿El río está entrando o las aguas están entrando a su negocio? ¿Usted ha trabajado en poner canaletas, en poner, para desviar las aguas correctamente? Tenemos que pensar como empresarios de la continuidad del negocio. ¿Qué pasa cuando viene un huracán? Mucha lluvia, muchos árboles. ¿Tengo árboles cerca de mi negocio? ¿Tengo árboles cerca del tendido eléctrico? ¿Tengo árboles donde se pueden caer y afectar la estructura de mi negocio? ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Cómo puedo mover esos árboles a un área mucho más segura para ellos y para mi negocio? Tengo que pensar, no puedo estar sembrando árboles cerca del tendido eléctrico. A mí me da risa. Cada vez que veo a alguien sembrar un árbol cerca del tendido eléctrico y después se quejan de que cuando viene un huracán, el árbol le cayó arriba de cables de electricidad. Pues mire, no siembre, por favor, no siembre árboles cerca del tendido eléctrico. Eso es bien sencillo, bien básico. Así que usted como empresario tiene que ir pensando ese plan de emergencia, ese plan que sus empleados tienen que ejecutar. Porque un negocio no solamente corre con el dueño, corre con los empleados. ¿Empleados están cerca del negocio? ¿Qué empleado puede ir primero al negocio a poder atenderlo después de un huracán que no esté afectado? ¿Ese empleado tiene acceso al negocio, tiene llaves del negocio? Es importante todas estas cosas. La comunicación, o sea, crear un sistema de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar si no hay luz, si no hay teléfono, si no hay internet? ¿Usted tiene un internet satelital? ¿Sí? Es importante que usted tenga un internet satelital si es empresario. Porque si en el Puerto Rico que vivimos pasa un huracán, se cae AT&T porque eso trabaja con torres, se cae Claro, trabaja con torres, se cae Liberty, perdóname, eso trabaja con torres. Todas las compañías de telefonía y de internet trabajan con torres que son terrestres. Si esas torres terrestres se afectan por luz o porque tuvo un efecto físico en la torre, usted no va a tener servicio de internet o de telefonía. Pues usted necesita un servicio de satélite. ¿Sí? Existen como Starlink. Es una compañía que creo que el pago mensual son 99 dólares al mes y usted tiene servicio de internet satelital, que no importa si no hay luz o no hay luz, no importa porque ese no depende de una torre terrestre, depende de que te pase, mira, un dish por arriba del satélite y tú puedas conectarte a la internet. Es una opción para los empresarios que tienen que pensar. Muchas veces los empresarios me llaman cuando ya cada cosa es el mismo, oye, esto toma tiempo, esta preparación toma tiempo y por eso te lo estoy diciendo ahora con tiempo, todavía no va a anunciar ningún huracán para Puerto Rico, gracias a Dios. Pues mira, usted tiene la responsabilidad de su negocio, entonces usted tiene que preparar en su negocio. Ese plan de emergencia tiene que estar bien preparado. Esa protección de infraestructura tiene que estar bien preparada. Esa seguridad física y la seguridad también, respaldo de datos, ¿sí? Esos discos duros de computadoras, ¿usted tiene una copia de toda la información de la computadora de tu negocio fuera de tu negocio? Es una buena pregunta. Así que es importantísimo que esa copia de la computadora que está funcionando en el negocio, usted tenga una copia en su hogar o tenga una copia en la nube para que así usted en un momento de emergencia que Dios no lo quiera, entró agua, se te dañó la computadora, pues mira, simplemente con una computadora nueva, cogiste el disco duro que tiene guardado, se lo pusiste y ya el negocio puede seguir corriendo normalmente. Es importante que tengamos estas cosas pensadas para ti, empresario pequeño y mediano, que podamos enfrentar, ¿verdad? Ahora, cuando vienen estos tiempos de dificultad en nuestras vidas, cuando vienen estos tiempos de huracanes, estos tiempos que Dios no quiera, de terremotos, que es importante estar preparados. Nosotros tenemos que hablar de los seguros. Ay, Dios mío. Yo voy a invitar a este programa a uno de los agentes de seguro, Ángel Alexis Hernández, el broker. ¿Por qué? Tenemos que hablar con él porque los empresarios muchas veces no se dan cuenta que el seguro probablemente no le está cubriendo todo, no están pagando la cubierta completa o añadieron estructuras al negocio y no añadieron esas estructuras al seguro y cuando pasa algo a esas estructuras que le añadieron, el seguro no está cubriéndola. Así que tenemos que pensar verdaderamente cómo vamos a mitigar. Mira, yo te he mencionado ya más de 17, 8, 10 cosas que tienes que hacer y esto solamente estamos calentando los motores verdaderamente. Es importante, yo recuerdo que en la escuela cuando hacían simulacros, pero después yo veo que cuando la gente crece se olvida de los simulacros y yo creo que somos personas de hábito, ¿verdad? Somos una generación de hábitos, somos seres humanos, es un ser de hábitos. Y si tú no haces los simulacros con tus empleados, no haces los simulacros con la gente que trabaja en tu negocio de cuál va a ser el plan en caso de una emergencia, vamos a practicar cómo prender la planta eléctrica, cómo trabaja el sistema fotovoltaico, cómo trabaja el sistema de almacenamiento de energía, cómo trabaja esa mitigación que usted hace al trabajar las canaletas, esas canaletas las limpian diariamente, las limpian semanalmente, esas canaletas están siendo limpiadas constantemente, los techos están sellados, cómo tenemos acceso a agua limpia, esos sistemas de agua están limpios, esos sistemas de agua hay que estar renovándolos, hay que estar limpiándolos, esos filtros de agua, cómo trabajan. Mira todo lo que yo te he mencionado en cuanto a simulacros. Tenemos que trabajar con nuestros empleados mano a mano, enseñarles a hacer simulacros para que en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, ¿verdad?, que pueden venir, pues mira, usted está preparados para ellos. Así que es bien importante que usted, como pequeño y mediano empresario, pueda escuchar este programa de Contra Viento y Marea con Pedro Hernández, porque aquí, sí, aquí usted va a poder aprender, ¿verdad?, pensar en esas cosas que normalmente no pensamos. Pensar, porque siempre vemos cosas lindas y pensamos en lo más bonito del día y que hay que el verano para la playa, pero el verano también trae vientos y tempestades. Así que uno tiene que estar preparado y yo le invito a usted a prepararse cada día más. Recuerde, Contra Viento y Marea es un programa que usted puede usar a su favor, completamente gratis. Nos puede acceder en radiogrito.com, en todas nuestras redes sociales, nos puede acceder en Tuning Radio, en Radio Garden, 93.3 FM, 93.7 FM, 1200 AM, 92.1 FM, HD4. Todas estas plataformas están para bendecirte. Úsala, completamente gratis. Vete haciendo ese plan de emergencia. Siéntate con tus empleados. Vamos a hacer un plan de emergencia. Vamos a trabajarlo. Vamos a ver los puntos de riesgo que tenemos en mi negocio. Vamos a ver cómo podemos mejorar la producción de energía en mi negocio. Si no, mira, vamos a llevar rápidamente a pura energía. Vamos a ver esos árboles. ¿Dónde están? Si están cerca del atendido eléctrico. Vamos a ver exactamente cómo almacenamos agua. Y esa agua, cuánto tiempo se mantiene limpia. Esos filtros, cada cuánto hay que estar cambiándolos. Toda esta información que yo te estoy dando es de suma importancia. En un caso de emergencia, ¿para dónde vamos? ¿Quién llega primero? ¿Quién tiene llave? ¿Quién no tiene acceso? ¿Las computadoras tienen tu respaldo al día? ¿Tienen tu base de datos respaldada al día? ¿Tienes la base de datos en otros lugares? ¿Cómo le hacemos llegar esa copia en un caso de emergencia? Todo esto es importante pensarlo. Prepararse y para que cuando venga el momento, usted tenga la habilidad de una palabra que mucha gente dice por ahí, y se ha mencionado mucho desde María, que tengamos que resiliencia. Resiliencia. Resiliencia simple y vejamente significa esto. Imagínate que yo tengo una bola de baloncesto. La reboto en el piso, y cuando ella rebota, retorna al lugar de inicio. Eso significa resiliencia. Que no importa que te muevan de izquierda a derecha, usted pueda retornar al lugar donde estaba rápidamente. Y por eso, nosotros tenemos que pensar resilientemente en nuestros negocios. Gracias por prestarme sus oídos. Nos veremos en el próximo episodio de Contra Viento y Marea con Pedro Hernández. Hasta la próxima. Ahora finaliza Contra Viento y Marea. Estuviste escuchando a Pedro Hernández Bello. Hasta la próxima. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito. WGDL 1200 AM, Pilares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.